¡Muy bien! ¡Okey! ¡Buenas noches! ¡Me gusta el regreso! ¿Estamos con el regreso? ¡Sí! ¡Un ritmo! ¡Okey! ¡Uno es muy chico! ¡Eso es un buen presidente! ¡Muy bien! ¡Eso es! El Nato Compata Rage Buenas noches a poder venir ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡No! ¡Eso es! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.